Por las cosas tan preciosas que me das y que te doy Por las cosas tan hermosas que han nacido entre los dos Son los sueños que sabemos que se van a realizar Porque si nos ofendemos, al final más nos queremos No nos vamos a olvidar No nos vamos a olvidar, no nos vamos a dejar Aunque se destruya el mundo Nuestro amor ha de durar y al llegar nuestro final Vamos a morirnos juntos No nos vamos a olvidar, no nos vamos a dejar Aunque se destruya el mundo Nuestro amor ha de durar y al llegar nuestro final Vamos a morirnos juntos Tu me has dado la ternura que jamás nadie me dio Yo te adoro con dulzura de mi amante corazón Es por eso hay tantas cosas que sentimos al amar Porque somos diferentes Al criterio de otras gentes No nos vamos a olvidar No nos vamos a olvidar, no nos vamos a dejar Aunque se destruya el mundo Nuestro amor ha de durar y al llegar nuestro final Vamos a morirnos juntos No nos vamos a olvidar, no nos vamos a dejar Aunque se destruya el mundo Nuestro amor ha de durar y al llegar nuestro final Vamos a morirnos juntos